Únicamente Dios Fácil de actuar Quieres que pote de tu parte ya Para buscar la salvación Dios Que mandó su único Hijo A morir por ti y por mí Allá en la cruz Y Él Tan buen es misericordioso Que pecamos a cada momento ¿Quién nos perdonará? Ven Arrópate de su presencia Sentirás amor tan inmenso Amor de verdad Te va a dar una nueva vida Y vas a estar escrito En el libro de la vida Porque es el único Consolado Ven Arrópate de su presencia Arrópate de su presencia Sentirás amor tan inmenso Amor de verdad Y Él Te va a dar una nueva vida Y vas a estar escrito En el libro de la vida Porque es el único Consolado En el libro de la vida omorpho Gracias por ver el video